Ya, y se tomen asiento. Le ofrezco la palabra para hablar sobre este proyecto de acuerdo. A favor, ofrezco la palabra, diputado Barros. Gracias, señora presidenta. El maíz en Chile, señora presidenta, estimados colegas, es un cultivo regulador de otras actividades productivas. Y cuando las condiciones a partir de las cuales se comercializa, y por distintos motivos, el peso muy bajo tiende a decrecer el número de hectáreas y por ende se desarrollan otras actividades que tienden a perjudicar y a crear una sobrefecta de otros productos. Chile produce solo el 50% del maíz que consume. Y competimos, y los productores pequeños compiten con maíces importados que son ampliamente subsidiados en otras partes del mundo. Aquí no se trata de que hagamos una excepción y le entreguemos recursos a los maiceros porque sí, sino que lo que se trata es establecer que ellos puedan competir en igualdad de condiciones con los maíces importados. Por lo tanto, me parece una buena medida entendiendo el contexto en que se desarrolla y por lo tanto yo voy a votar favorablemente este proyecto de acuerdo. Gracias, he dicho, señora presidenta. Gracias, diputado Barro. Ofrezco la palabra para hablar a favor de los...